Porque seguimos haciendo más canciones Sabes que no son Vale y no son Los mensajeros de corazón Quiero la pasión de Así nos vamos hasta Calderón Hay que estar a punto Para el exorpe La cámara se sale demostrando La cámara se sale demostrando De mi amor, todo está muriendo De la cámara se sale demostrando 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 En la canción Espera que lo partes y lo botes Y si quieres llorar, llora Haciendo más música Pero con el corazón Ché tu cuerpo En la canción En la canción Estoy mostrando Que con el corazón Mi amor Y el corazón Me está muriendo En la canción En la canción Estoy mostrando Que con el corazón Mi amor Y el corazón Me está muriendo ¿Quién pién? ¿Quién pién? La mamita es así, la mamita es lo que soy yo Y me gusta por él, y me gusta con pasión La mamita es así, la mamita es lo que soy yo Y me gusta por él, y me gusta con pasión La mamita es así, la mamita es lo que soy yo Y me gusta por él, y me gusta con pasión La mamita es así, la mamita es lo que soy yo Y se mueve esa voz Así